Hoy les quiero compartir este nuevo jardín que estoy diseñando. Con él pretendo traer el bosque hacia la casa y generar mayor privacidad. Además, quiero brindar al interior de la casa una sensación de cercanía con la naturaleza. Para lograr esto, utilicé plantas de follaje como elechozarros, alocasia, filoendros y bores. Estas plantas son resistentes, se adaptan muy bien a la zona del retiro, son de muy rápido crecimiento y de muy bajo mantenimiento. En la zona de la habitación principal propuse sembrar tres liquidambiar para ambientar la terraza. Estos árboles son muy lindos porque su follaje cambia de color, pasando de verde a amarillo a tonalidades rojas. Además, atrae aves para anidar y desprende un olor delicioso.